Dombi 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 Muchachita buena que me das tu corazón Angelico tierno que me das tu dulce amor Tú no me conoces, tú no sabes mi intención No me des tu alma si no sabes quien soy yo Piensa un poco más y pregúntale a papá Que él sabe más que tú y que yo de amores Música Gachita buena que me das tu corazón, angelito tierno que me das tu dulce amor Tú no me conoces, tú no sabes mi intención, no me des tu alma si no sabes quién soy yo Piensa un poco más y pregúntale a papá, que él sabe más que tú y que yo de amores Piensa un poco más y pregúntale a papá Piensa un poco más y pregúntale a papá